Nuestros subsidios ya vencieron y gracias a la prórroga que hicieron de la pandemia, tenemos hasta enero del 2022. Entonces, esta batalla todavía no termina. Nosotros tenemos un subsidio clase media emergente, estamos solos en esto. Lo más sorprendente es que Villa Galilea nos está invitando a desistir. Nosotros tenemos reservas desde el 2015, 2016, 2017 y nos invitan a desistir de nuestras casas por las que pagamos 1.100 UF o reservamos en 1.100 UF y actualmente continúan ofreciéndolas en la página web a 2.080 UF, precio que no nos va a alcanzar a nosotros con nuestros subsidios. Con los fiscales de la empresa. Ellos nos pidieron disculpas a nombre de Galilea, pero era bastante complicado porque siempre otorgan responsabilidades a empresas externas, como lo es Aguas Décima o Saesa en este caso. Y básicamente uno ve que son excusas, porque ellos están, por decirlo así, están perdiendo dinero al tener unas viviendas de bajo retorno monetario y están enfocando los esfuerzos en otros proyectos. Nos dimos el trabajo también de investigar a la empresa previo a esa reunión y buscando por páginas como reclamos.cl, tenían más de 100 reclamos por los mismos argumentos. Son demoras, problemas de urbanización, problemas de gestión, problemas de postventa. Entonces es una empresa que es bastante poco seria. Impotencia, rabia, porque aquí somos todas personas de trabajo, personas de esfuerzo, personas que nos levantamos día a día para ganar nuestro dinero y confiamos en ellos. Ellos nos pintaron una película linda, una película de la casa propia, y uno confía y va, toca puertas donde ellos. No, espérese. A mí me decían, no, el próximo año, el próximo mes, este año. Mucha frustración, muchísima frustración, rabia. Muchos de nosotros no nos gusta exponernos en general y fue un tema, primero que nada, lo que son ir a manifestarse, exponerse en las redes sociales, o acá incluso con la televisión, pero ya no nos están quedando opciones. Ellos mismos nos tienen atados de mano, uno pide ayuda a todos lados, el tema legal es complicado, como que no nos pueden ayudar, pero si bien al principio uno, cuando primero uno firma este contrato, de esta promesa de compra-venta, y uno pasaba por acá imaginando, esa va a ser mi casa, y después de tantos años, será mi casa, me llega un correo, te invito a desistir con esta compensación que no sirve para nada, maldiga. Primero, lo importante es enfatizar que esto tiene todo un contexto social, más allá de que esto se trata de un tema comercial, es necesario precisar que hay todo un tema social, tanto porque existen subsidios comprometidos, pero también, lamentablemente, nos encontramos frente a un vacío legal, que no permite a ninguna institución pública fiscalizar y ejercer sanciones, aún existiendo recursos públicos comprometidos acá, que son los subsidios habitacionales que llegan al tope máximo de vencimiento. Y ahí, lamentablemente, nuestros parlamentarios, nuestra legislación está al debe. ¡Gracias!